Hola que tal, mi nombre es Frank Zanabria, en este cuarto capítulo del curso de Lime Survy vamos a ver los grupos, usuarios y niveles de acceso. Como toda herramienta requiere unos grupos de usuarios para poder gestionar aspectos de ella, lo mismo pasa en Lime Survy, tenemos grupos de usuarios y usuarios a los cuales nosotros le podemos dar permisos especiales sobre ciertas encuestas, lo mismo que con los grupos. Antes de empezar a crear un usuario debemos definir un grupo de usuarios, vamos a crear un nuevo que se llame calidad y la descripción del grupo o que hace, grupo para análisis de datos y la vamos a guardar, vamos a crear un nuevo grupo y esta vez vamos a colocarle editor, grupo de editores de encuestas. Ya hemos creado dos grupos, en un grupo nosotros podemos enviarle correo electrónico completamente al grupo para algún tipo de notificación, eliminarlo o editar los usuarios correspondientes al grupo. Como vemos, acá podemos asociar un usuario al grupo, como no tenemos ninguno creado, no me va a aparecer. Vamos a crear dos usuarios, nombre de usuario, le vamos a colocar calidad, correo electrónico vamos a definirlo como calidad, vamos a crear un correo fake, vamos a colocar acá calidad y nombre completo usuario de calidad, guardamos. El sistema automáticamente va a estar enviando el correo electrónico correspondiente a ese usuario, mientras tanto vamos a ir creando otro email que se va a llamar editor. seleccionamos este, vamos a copiar. Cuando se ha creado el usuario, evidenciamos que nos ha enviado un correo electrónico con la clave, vamos a validar que el usuario calidad efectivamente le ha llegado un correo electrónico con su respectiva clave. Además de eso, nos está diciendo que debemos de establecer los permisos para el usuario. En este momento, como el usuario no está asociado a ninguna encuesta, no vamos a generar permisos por este segmento, vamos a cerrar y vamos a proceder a crear un segundo usuario que se llama editor. Vamos a copiar y el nombre completo es usuario de edición de encuestas. Lo importante es definir que todo usuario que se cree en nuestra herramienta debe tener los mínimos privilegios posibles, ya que los accesos o privilegios se van a dar por encuesta, más no sobre la herramienta de forma global. Lo mismo que para el otro usuario, verificamos y efectivamente nos ha llegado un correo electrónico con su respectiva contraseña. A continuación, procederemos a asociar el usuario editor de calidad y los editores. Vamos a ver los usuarios y vamos a asociar el usuario de calidad a ese grupo. Lo mismo para los editores. A continuación, vamos a evidenciar cómo podemos enviar un correo electrónico a los diferentes usuarios o miembros de un grupo. Vemos que nuestro sistema ha terminado de enviar los correos correspondientes al grupo de calidad, vamos a validarlo. Vamos a validarlo. Vamos a evidenciar si me funcionó. Efectivamente, acá nos ha llegado el correo de prueba. Luego de haber creado los grupos y los usuarios, procederemos a establecer los permisos sobre la encuesta. Vamos a abrir la encuesta plantilla. Nos vamos a ubicar sobre las propiedades de la encuesta y permisos de la encuesta. Allí podemos ya sea seleccionar el permiso de un usuario o directamente un grupo. Si tenemos varias personas que se encargan de editar todas las encuestas, es mejor tener un grupo. Pero si por lo contrario tenemos solamente a un usuario, pues seleccionamos directamente al usuario que vamos a afectar. En este momento vamos a afectar por grupos de usuarios. Vamos a agregar grupos de usuarios, establecemos los permisos y sabemos que ese usuario solamente va a poder, o ese grupo de usuarios solamente va a poder visualizar las estadísticas de la encuesta, así como exportar la información correspondiente a esta. Vamos a ver que permisos tenemos más, tenemos permisos para ver las estadísticas, para crear, para modificar, para ver y actualizar traducciones, para eliminar encuestas, para modificar la encuesta como tal. Tenemos que visualizar las estadísticas de Hemlock con las estadísticas normal al grupo de calidad. Vamos a dar guardar y cerrar. Y vamos a ingresar con el usuario calidad. Con su respectiva contraseña. Listo. Evidenciamos que el usuario de calidad solamente tiene acceso a la encuesta plantilla y solamente tiene acceso a las estadísticas. En este momento no se tienen estadísticas porque la encuesta no se tiene activa. Vemos que nos apareció en inglés. Vamos a configurar el lenguaje en español. Porque automáticamente detecta según el lenguaje en el navegador. Le damos Save and Close. Listo. Ahora vamos a ingresar con el usuario editor. Los números de usuario son Case Sensitive. Lo mismo. Vamos a cambiar el idioma. Vemos que este usuario no tiene ninguna encuesta definida. Vamos a definírselo. Editor. Y este usuario va a tener acceso a todo. Excepto a las estadísticas. Vamos a darle un F5. Evidenciamos que ya tenemos acceso a la encuesta. Tenemos el acceso completo a la encuesta en este preciso momento. Y podemos crear grupos de preguntas según nosotros deseamos. Vamos a evidenciar que tenemos acceso al grupo de preguntas. Preguntas y modificar la encuesta como tal. Bueno. Hasta acá este capítulo. Recuerden que en cualquier duda, pregunta o inquietud lo pueden realizar en los comentarios del video. La manera que nos apoyan a seguir realizando esos videos es dándole manito arriba, compartiendo el video y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.